No me vuelvo a enamorar, ¿totalmente es para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar, ¿por qué está de ese vecino? Me ha dejado un gran sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás lo pesaré y en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, ¿totalmente es para qué? Si la última vez que entregué mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar, ¿por qué está de ese vecino? Me ha dejado un gran sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás lo pesaré y en nadie me fijaré, ya no me vuelvo a enamorar Bailamos ¡Qué rico! Como siempre Les pido No se vuelvan a enamorar Del que les hace daño Hay muchos Y por los padres Y por los padres No se vuelvan a enamorar, ¿totalmente es para qué? Gracias Vamos a seguir como siempre Con todos ustedes Vamos a ver Hay una canción muy bonita Ahí cuando ya se acerque el cielo Espero Que cuando escuchen esta canción Por allá En los estados Recuerden De que una seguida manda Y muchas gracias Por invitarme Lo que no está Y al revés De la lluvia A mi triste adiós Si un amor termina Mis lágrimas no miran La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas, amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste Llenaste de recuerdos A la granada entera Para que de tristeza Poco a poco Yo muera Lloviendo está Y por eso es que no ves Mis lágrimas Me gustó Ay, estoy feliz Te vas a encantar Las minas maras Que te seguirán Que árboles Ya me gustaste Ya me gustaste Ya me gustaste Y aunque no estés Que tú llamas Te voy a parar Te voy a celebrar Antes de irme Me vale más Yo y con ustedes Que no me interesa Que no vuelvas Te quiero mucho Que no tienes la menor idea Como yo Te voy a tratar ¿Tienes la menor idea De lo mundo? Te voy a tratar Siempre me alegro La vida a veces Se pone a mi madre Solo ya neto Te rocío mi prima Pero sabes una cosa ya me voy, ya me voy, adiós, adiós a todos, adiós, nos vemos. Adiós, hasta el próximo año, bye bye.